Desde la Secretaría de Hacienda nos cuentan cómo quedó el calendario tributario para el municipio de Urrao este 2024. Tome nota para que aproveche las excepciones y descuentos que lo pueden beneficiar. En el tema de industria y comercio, los que están obligados a declarar tienen plazo hasta el 31 de marzo del 2024 para presentar la declaración de sus impuestos. Para presentar la declaración acá en la Secretaría de Hacienda, formulario que se le estará haciendo llegar en los próximos días. También tenemos el impuesto de los autorretenedores de ICA. Sabemos que este impuesto es bimestral, entonces una vez terminado el bimestre tienen 10 días para presentar declaración y pago. Es decir, el bimestre enero-febrero 2024 se estará pagando antes del 10 de marzo y así consecutivamente. El impuesto predial es facturado de forma trimestral para la zona urbana. Es decir, se factura enero-febrero y marzo, abril-mayo y junio y así consecutivamente. Para la zona rural este impuesto lo estamos facturando semestral, es decir, cada seis meses. Hay que tener un poquito de impuesto de paciencia, señores contribuyentes, con el impuesto predial, porque dependemos de un archivo TXT que nos monta catástrofe departamental. Este archivo aún no lo han traído. Este archivo contiene los avalúos catastrales para la vigencia del 2024, que es el insumo para liquidar el impuesto. Entonces estamos calculando que más o menos el 25 de enero, la primera semana de febrero, se estará facturando este impuesto. También les quiero contar que hay un alivio tributario vigente y es un 25% de descuento de pago anticipado. Esto cuenta tanto para el impuesto predial urbano como para el impuesto rural. Este beneficio va hasta el 30 de junio. Requisito para este beneficio estar a paz y salvo con el impuesto predial a 31 de diciembre de 2023. El horario de atención acá en la Secretaría de Hacienda es lunes, martes, jueves y viernes, de 7 de la mañana a 12 del día y de 1 y media a 5. Y los sábados vamos de 7 de la mañana a 12 del día a taquilla y la atención como tal a las demás partes hasta la una de la tarde.